Sí, desde el año pasado, Ceci, como mencionas, hemos presentado distintas propuestas musicales para todos los gustos y bueno, acercándose un poco al cierre de este 2023, estamos preparando un compilado de temas muy emblemáticos o de todas estas películas que marcaron una época, también que seguramente nos emocionaron, nos hicieron llorar o reír y bueno, quisimos preparar esto también hacia el área audiovisual, que tiene toda una producción detrás, lo tengo a Ezequiel Ambor también en la producción y con invitados especiales. Qué bueno, es decir que, ¿va a haber pantallas, algo de eso o no? Sí, esperamos que sí. Esperamos que sí. Bueno, pero la idea es hacer canciones de película. Sí, correcto. Qué lindo. Y alguna que nos puedas adelantar, yo sé que es medio sorpresa, pero por ejemplo... Y la que más me enorgullece, no importa que sea espolear, es la del guardaespalda, por ejemplo. Ah, Wendy Justo. Más o menos en esos niveles. Hay que animarse, hay que animarse. Qué lindo. Sí, tenemos de distintas épocas, como te digo, una película que es de los años 50, si no me equivoco, como también del 2010, o sea, vamos por todos los años. Y bueno, vamos a jugar un poquito también con vestuario. Tengo la compañía también de Ezequiel en dos temas. Y en coristas, la voy a tener a la Mari Salman y a la Nati Krauss, que son dos amigas. Dos grosas. Sí, sí. Mari, qué orgullo. Yo a la otra chica no la he escuchado nunca, Mari, sí muchas veces. Porque aparte ha integrado el coro, Harmony, hace muchos años que está con eso. Y la verdad que es un orgullo. Ale, ¿cuánto tiempo ya en la música? Yo personalmente, y creo que desde que tengo uso de razón, me encanta cantar. Desde muy chiquita. Y pude hacer carrera en mi país. Yo vengo de Venezuela, por los que no me conocen. Sí, por la tonada, por si alguna no la escucho todavía. Pude hacer carrera en mi país. Tengo un tema propio, estrenado en el 2013. Acá, cuando me vine a Argentina en el 2018, volví, digamos, a retomar un poco. Y para el 2021, finales del 2021, estrené mi segundo tema. Es un pop, tiene un aire a la oreja Van Gogh. Es Perdóname, por si lo miran por ahí por las redes sociales. Y bueno, ya acá estamos, siguiendo con la música como venga. ¿Cómo te ha recibido Argentina? ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en el país? Y ya tengo cinco años, un poco más. Bastante bien. La verdad que Argentina se ha sentido como, no sé, cuando vas de visita a casa de tu tía. Una cosa así. O sea, estás dentro de gente muy hospitalaria. Y también que coincidimos mucho en esto de ser fiesteros. Sociables. Sí, muy abiertos. Y la verdad que para mí ha sido una experiencia muy linda. Sin embargo, de todo lo amargo que ha tenido que ser emigrar. Claro, porque se extraña también, me imagino. ¿Te ha quedado familia, amigos, me imagino, Venezuela? Sí, me he quedado familia, amigos. Sin embargo, casi todos estamos regados por distintas partes del mundo. Pero bueno, lo que es mi núcleo familiar, que es mi mamá, mi hermano, o sea, estamos todos acá. Y eso es un alivio y creo que de los pocos casos, porque siempre va uno o el otro se va al otro lado, el otro está del otro lado del mundo. Y nosotras, bueno, pudimos volvernos a encontrar. Ale, ya te hemos visto en varias oportunidades también junto a Ale Pierini, haciendo tributo. ¿Cómo les va con esa propuesta? Sí, con el Ale es genial, genial. Haber comenzado este proyecto con él, del tributo a Pimpinela, ha sido de muchas sorpresas. Porque la verdad que a mí en un principio era como, bueno, sí, me anoto porque es música. Pero la verdad que no era un género en el que yo estaba muy familiarizada. ¿Conocías de todas maneras Pimpinela? Sí, sí, sí. En Venezuela se conoce. Por ahí decía, ay, esa es música de mi mamá. No, terminé disfrutándola y haciendo los temas, o sea, conectándome mucho con la letra o con todo lo que ponemos en escena con el Ale. Y la verdad que está buenísimo, está buenísimo.